¿Pasa algo? Porque soy Manavita y yo no me voy de aquí. Ahora con más fuerza, Celulares Páez pone a su disposición su nuevo local en el Terminal Terrestre de Porto Viejo, frente a la gasolinera de los Volqueteros Manavitas. Contamos con todos los servicios, ventas de teléfonos nuevos originales y con facturas del SRI, servicio técnico profesional y garantizado, repuestos originales, además los pagos de servicios básicos, retiros y depósitos del Banco del Pichincha, ventas de recargas y tarjetas al por mayor y menor con las mejores comisiones. Recuerda que estamos ubicados en el Terminal Terrestre de Porto Viejo, con la garantía de Celulares Páez. Gracias por preferirnos. ¡Ajá! Aquí estamos, ¿sabes dónde estamos aquí? Donde la señora Mónica Hernández. ¿Sabe quién es la señora Mónica Hernández? Es la mujer de este personaje de la Televisión Nacional, un ícono de la televisión, un hombre, un personaje famosísimo aquí en el Ecuador, un hombre que ha dejado una historia muy valiosa, una historia de una recuperación extraordinaria. Aquí está la esposa de Pablo. ¿Cómo le va, señora Mónica? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Y estoy muy bien, gracias a Dios, con la pérdida de mi esposo, pero sigo adelante. Usted sabe que la recuperación es vivir día a día. Día a día. Oiga, usted tiene un centro de rehabilitación para las damas. Así es, un centro de rehabilitación para mujeres que quieran dejar de consumir, que estén cansadas de tener una vida de consumo y que quieran rehabilitarse. ¿Cómo se llama el centro? El centro se llama No Renuncies a Vivir. ¡No renuncies a Vivir! ¡Vive! ¡Disfruta! Sin droga, bonito. Si no puedes, aquí está la señora Mónica. Puede dar su dirección al teléfono de su casa. Claro que sí. Estoy ubicada en la Ciudadela Urbanor, atrás de las antenas de TV Cable. Ciudadela Urbanor 2, Manzana U, Solar 47. Los teléfonos son 231-5606 o 099-413-9216. Yo soy Mónica Hernández. Invita a la gente de Manarí. Bueno, a todas esas personas lindas, muy acogedoras. Porque yo estuve viviendo en Puerto Viejo mucho tiempo con mi esposo. Tenía a mi esposo un programa en Radio Momento. Y viví un tiempo allá, la comida riquísima y las personas muy, muy cariñosas. Y les invito a las personas que deseen cambiar su vida, que sí se puede. Ustedes alguna vez vieron a mi esposo, que tuvo mucho tiempo en drogas, que creía morirse en drogas, pero sí se pudo. Se pudo rehabilitar, se puede o no rehabilitar. La recuperación existe y yo los invito al cambio. Sí se puede. Gracias. Gracias, mi reina. Un saludo para la gente de Manava. Un saludo para todos los manavistas. Un beso de corazón. Yo también tengo sangre de Manava. Mi abuelo era de Bahía. ¡No! Así es. Héctor Gutiérrez. ¡Gloria a Dios!